Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro. Las noticias más importantes ocurridas en esta zona de frontera. Más de 200 son las personas afectadas por las inundaciones en zona rural del municipio de Arauquita y Fortul. Comité de Riesgo inició censo. Vías recién pavimentadas son un fiasco denuncia a la comunidad. Presentan serias falencias y se inundan con primer aguacero. Alcalde no da la cara. Partido de la U dio a conocer nombre de candidato a la gobernación de Alcaldía de Arauca. Ricardo Alvarado y Nacer Cruz, representantes de dicha colectividad. Diputados no asisten a sesiones de la Asamblea Departamental. Sillas permanecen vacías, mientras comunidad espera que ejerzan control para lo que fueron elegidos. Comunidad cerró vía ante mal estado en que se encuentran. En la Comuna 3, problemas de movilidad en época de invierno. Ejército logró desactivar explosivos que guerrilleros pretendían colocar al paso de patrulla militar. Cilindro estaba listo para detonar. Comunidad adecuó a Pretio Valdío, que era casa de vándalos. Pero presidente de Junta de Acción Comunal lo utilizó para amontonar escombros de las obras que se realizan en el sector. Apple y Lego, tendencia en la web. Tres cosas en la red, con Ray Cristancho. Presenta las noticias, Daniel Fernando Martínez. Y son más de 200 las personas afectadas en la zona rural de Fortul y Arauquita por inundaciones. El Comité de Riesgo inició consenso. Se intervendrán los sitios críticos. Más de 200 familias se han visto afectadas en 20 veredas de los municipios de Fortul y Arauquita a raíz de la remetida del invierno, por lo que el Comité de Riesgo debió trasladarse al sector para conocer la situación. Vía telefónica dialogamos con Eduard Portillo, quien se encuentra haciendo un recorrido por el departamento araucano. Estamos garantizando las acciones para empezar a hacer el apoyo a través de ayuda humanitaria y vamos a entregarle también a las comunidades unos sacos de polipropuleno que sirven para hacer contenciones a través del llenado de este material con arena. Esta actividad se está enmarcando en las acciones de respuesta que el departamento adelanta con el apoyo del municipio, para la logística, para atrasar todas estas ayudas. Y aquí en el municipio de Arauquita ha sacado una de las tareas que fueron afectadas. Los organismos de socorro, en compañía con el Comité de Riesgo, realizan el censo, así como se adelanta una intervención de los tramos afectados y que provoca las inundaciones para intervenir el tramo de forma inmediata. Según se ha logrado conocer, son millonarias las pérdidas de cultivos de pancoger, animales y afectación de cientos de hectáreas de tierra. Asimismo, se teme que otros sectores considerados como críticos sufran también de inundaciones ante la creciente súbita de los ríos cercanos, especialmente en la región del Sarare. En el municipio de Arauquita, pues nos informa las pérdidas afectadas, que son aproximadamente más de 200 en el municipio. Vías recién pavimentadas son un fracaso, denuncia la comunidad. Presentan serias falencias y se inundan con el primer aguacero. El alcalde no da la cara. Esta es la recién pavimentada calle 27 de la carrera 16 a la carrera 12. Sin embargo, las falencias son significativas, a pesar de la demora que se presentó y que se esperaba fuera para mejorar. Hoy, presenta un inconformismo generalizado por parte de la comunidad ante la millonaria inversión de la alcaldía de Arauca. Esta se hizo presuntamente para mejorar. Porque nos pavimentaron, pero el contratista desapareció dejando el trabajo sin terminar. Y tenemos la problemática de que el alcalde le tira la pelota al contratista y el contratista le tira la pelota al alcalde. Y la señora secretaria de Obras dice siempre lo mismo, que hasta que el contratista no termine la obra, ellos no le van a dar un peso. Y mientras tanto, la comunidad sigue afectada, porque si no nos mata el chucunguña, nos va a matar el zancuero que tenemos aquí en esta vaina, y la infección y los malos olores. Entre las deficiencias en la obra que afecta en su totalidad a los moradores, figuran emposamiento de agua, falta de cunetas, andenes y sardineles en mal estado. Varios sectores, especialmente en las esquinas que presentan sobresalto, y que hace que la comunidad deba reducir de forma drástica la velocidad. Las principales valencias que tiene la obra es que acá en esta parte no le dejaron el drenaje suficiente para que el agua lluvia corra hacia el caño. Y cuando está lloviendo llueve dura, entonces tampoco le hicieron, como reza en el contrato, las cunetas en B, para que desagüe la calle, sino que el agua se extiende por toda la calle, hasta que haga sol y se seca. El asunto de las rejillas que existían, la máquina pesada las torció y desboquetó los orillos donde van las cunetas, las rejillas, entonces tenemos la problemática del problema auditivo que no nos deja dormir ni de día ni de noche, no podemos descansar tranquilamente porque a lo que pasa un vehículo, ¡pra, pra, pra! y eso quién se lo aguanta. Otra falencia es los andenes de los daños y perficios que ocasionaron acá en algunas viviendas, que al arrancar la murallita de la cuneta, eso se llevó el piso que tenían las viviendas y todo eso lo dejaron ahí tirado. La misma comunidad ha hecho un llamado al señor alcalde para que se apersone de la problemática ante la poca atención que ha prestado a las obras que se construyen en la ciudad y en su mayoría presentan falencias. Si el alcalde no se fija que nos está perjudicando es porque está ciego, no parece que fuera tan araucano como lo es. Otra cosa que yo quiero recordarle, señor alcalde, es que esta calle que ustedes ven aquí donde está el agua en posada son dos carreras. El cemento estaba medio podrido, ahora con esa agua en posada ahí se nos acabó de dañar el pavimento, pues entonces que responda el contratista o el alcalde y nos pavimenten estas calles donde está el agua en posada, porque eso todavía más perjuicios nos ocasionaron pavimentando la calle 27. Que respondan porque en lugar de venir a construir, vinieron fue a destruirnos las calles. A los contratistas se les dijo sobre las cunetas y todo eso, porque nos cerraron las cunetas y nos dejaron sin nada. Ellos dijeron que no, que ellos después que terminaran esto, venían a hacer las cunetas y esta es la hora que no aparecen por ninguna parte. Y el partido de la Unidad Nacional dio a conocer nombres de candidatos a la gobernación y a la alcaldía de Arauca. Ricardo Alvarado y Nacer Cruz representarán a dicha colectividad en la próxima contienda electoral. Albeiro Banegas no está de acuerdo con la decisión. El senador y coordinador del partido de la U, Roy Barrera, confirmó la lista de candidatos que tienen aval del partido de unidad nacional entre los que figuran los postulados para el departamento de Arauca, incluida su capital. La designación recayó sobre el médico Ricardo Alvarado Bestene y el político Nacer Cruz Matus. No puedo negar que me llena de alegría el hecho de conocer que la dirección nacional ha tenido para bien avalar mi nombre en cuanto al próximo proceso electoral para la alcaldía del municipio de Arauca, el municipio capital. El hecho que me llena de mucha responsabilidad es el de representar la colectividad en este proceso electoral. Esperamos, ya una vez protocolizado el aval, yo viajo a la ciudad de Bogotá con ese fin y ya para empezar a que armemos la estructura y los cuadros de campaña y de esa forma empecemos a formular en su respectiva forma las diferentes propuestas que tenemos para la alcaldía de Arauca. Pero la noticia que se dio desde el orden nacional y que es el primer partido en desapar sus cartas en las regiones no fue bien recibida por quienes se creía que mantenían su apego irrestricto a la decisión del partido. El representante de la Cámara, Albeiro Banegas, y quien funge como presidente del partido en el departamento de Arauca, en su cuenta de Facebook escribió. La decisión adoptada por la Dirección Nacional del Partido de la U en el sentido de apoyar las candidaturas de Ricardo Alvarado de Estene a la gobernación de Arauca y de Nacer Cruz Matus a la alcaldía de Arauca es inválida porque desconoce los directorios municipales y departamentales y viola todas las normas del partido. Por tales razones informa a la opinión pública que ni avalo ni apoyaré definitivamente ninguna de esas candidaturas. La unidad se hará definitivamente con otros candidatos. Nacer Cruz fue consultado por este medio de comunicación y le preguntamos sobre la opinión del representante Banegas. Sí, creo que es una salida desafortunada del representante Albeiro, una salida sobre la base del calor de la decisión. En los partidos hay un derecho fundamental que es el derecho al disenso. Los partidos se nutren de las diferentes expresiones políticas al interior de los mismos y es lo que los hace fuerte, el lograr encontrar en las diferencias puntos que los conecten, que los logren presentar como una sola forma cuando les corresponde afrontar los diferentes procesos electorales. Yo pues lamento la posición del representante Albeiro Banegas, lo buscaré para hablar con él, para entrar en un diálogo, para que actuemos con la sabiduría del caso en pro del fortalecimiento del partido de la U. Banegas va en declive en su potencial electoral. Según expertos, no incide mucho la decisión de que apoye o no a un candidato a un hacer regionales, según expertos políticos. La cosa política apenas inicia, por lo que para Nacer Cruz no es fácil el proceso que se avecina por lo que hay que estar unidos, siempre pensando en un desarrollo colectivo según el político. Siempre hay en el partido diferentes posiciones y eso es lo que hace que sea un partido fuerte, que sea un partido realmente democrático, donde se respeta el punto de vista de cada quien y donde se es tolerante con las opiniones de los demás. Eso nos ha hecho fuertes en el municipio de Arauca, eso nos tiene hoy con la gobernación de Arauca en cabeza de José Facundo Castillo y eso será lo que seguiremos promulgando. Bienvenida la discusión política al interior del partido, bienvenida la diversidad de opiniones, pero cuando tengamos que salir a enfrentar los procesos electorales frente a las otras candidaturas, tenemos que hacerlo como uno solo, tenemos que hacerlo con unas propuestas serias, con unas propuestas firmes y con el mayor respeto por las otras expresiones políticas que hay en el departamento de Arauca. Es hora de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información, aquí en CNC Noticias. Diputados no asisten a sesiones de la Asamblea Departamental, sillas permanecen vacías, mientras comunidades esperan que ejerzan control para los que fueron elegidos. Comunidad Cerroviante, mal estado en que se encuentran, en la Comuna 3, problemas de movilidad, en época de invierno. El ejército logró desactivar explosivos que guerrilleros pretendían colocar al paso de patrulla militar. Cilindro estaba listo para detonar. Comunidad adecuó a Pretio Valdío, que era casa de vándalos, pero presidente de Junta de Acción Comunal, lo utilizó para amontonar escombros de las obras que se realizan en el sector. Apple y Lego, tendencia en la web, tres cosas en la red, con Ray Cristancho. Queremos hacer de Arauca una ciudad con finta activa y saludable. Por eso, la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva, para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos. Y las vías activas y saludables. Todos los domingos, disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad. El mejor regalo es la sonrisa de un niño. No nos perdamos ese privilegio de ver nuestros hijos felices, sin complejos, seguros de sí mismos. Un niño que ríe, un niño que canta. Es un niño con un futuro prometedor. Y es la alegría del hogar. Si tienes en tu casa un familiar con labio leporino, paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento, inscríbelo ya en el hospital más cercano para que sea atendido entre el 23 y el 26 de abril en la cuarta jornada de Operación Sonrisa en el Hospital San Vicente. Invita a Raquel Parales, gestora social del departamento. Cada año 9 millones de personas caen enfermas de tuberculosis. Pero 3 millones no reciben la atención que necesitan. Alcancemos los 3 millones. Encontrarlos, tratarlos y curarlos. Ayúdenos a llegar a ellos. Marzo 24, Día Mundial de la Tuberculosis. Programa Departamental de Tuberculosis. Unidad Administrativa Especial de Salud. Gobernación de Arauca. Porque estamos mostrando resultados en salud por el respeto a la misión médica. ¿Quedaste gringo por la falta de inglés? Ahora en Arauca, el Instituto Bilingüe Jax English Class. Te capacita como técnico académico en formación bilingüe especialidad de inglés. Aprende inglés utilizando lo último en tecnología STIC. Instituto Bilingüe Jax English Class. Ubícanos en la carrera 26, número 2238, barrio 7 de agosto. O contáctenos al teléfono 886-0992 o al celular 311-321-0462. Instituto Bilingüe Jax English Class. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando en el mundo. Los cambios no pueden esperar. Arauca Estéreo, evoluciona. Evoluciona. Espera muy pronto nuestra nueva imagen. Arauca Estéreo 100.3. Evoluciona. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Seguimos siendo el medio de comunicación más visitado, más visto en el Departamento de Arauca y desde otros lugares del país y del mundo. Porque a través de las redes sociales nos siguen a través de Twitter, arroba canal CNS Arauca y también a través de nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com que llega a los 31 mil visitas semanalmente. Gracias por su confianza. Y los diputados en Arauca no asistieron a sesiones de la Asamblea Departamental. Las sillas permanecieron vacías mientras la comunidad espera que ejerzan control político para los que fueron elegidos. Así permanecieron a sillas de los diputados del departamento luego de iniciar la sesión el día de hoy. Ante el llamado quórum, solo cuatro diputados acompañaban a los invitados y comunidad que llegó para participar y oír el debate sobre infraestructura física del departamento que había citado el diputado Pablo Caro. Para la comunidad es una falta de respeto de los incorporados si se tiene en cuenta que es el único oficio que ejercen, representar a una comunidad por lo que fueron elegidos mediante voto popular. No están ocupando esas curules por los méritos ni por el apellido, solo porque la comunidad los eligió, dijo una de las asistentes a CNS Noticias bastante disgustada. El ejercicio de control político con el que se busca se dé a conocer a la comunidad en que se vienen invirtiendo los recursos del erario está siendo manoseado y pisoteado por parte de los diputados, dijo un líder político de la región, al ver cómo es común ver que estos hijos de la democracia no asisten a ejercer sus funciones. Las sillas permanecen vacías, sin embargo los sueldos se cobran casi que a mensualidad y estos que se dicen representar a una comunidad. Sin embargo, se acerca un proceso político donde muchos de estos ausentes rasgarán sus vestiduras para poder convencer al electorado de que su nulo trabajo tuvo fruto. Y en la comuna 3 de la capital del departamento de Arauca la comunidad cerró la vía ante el mal estado en que se encuentra. Problemas de movilidad en época de invierno ponen en riesgo a los moradores y conductores. Con las primeras lluvias las vías de este sector del Peronel Jiménez se volvieron intransitables, lo que llevó a la comunidad a tomar vías de hecho y bloquearlas para impedir el tránsito por el peligro que representa. Tenemos ahí un inconveniente con la calle 16 y la 40 que ya han caído dos aguaceritos y ya están totalmente intransitables, ya tocó cerrar las vías con dos aguaceros, imagínese usted cuando empiece el invierno de verdad. Le estamos haciendo el llamado a la administración municipal, a la Secretaría de Obras Públicas para que nos colaboren con esta situación, ya que los niños no tienen por dónde salir para ir al colegio y están totalmente intransitables estas vías. No es la primera vez que la comunidad denuncia el mal estado de estas vías, sin embargo no se ha logrado que a pesar de las millonarias inversiones en vías sean intervenidas estas que necesitan una pronta intervención, mientras se gasta pavimento en vías relativamente estables y transitables. Falta de estudios que hizo el diseño, porque ahí de verdad se está quedando en posada las aguas, no tiene cuneta para salir las calles que fueron intervenidas, para salir a la 41, la carrera 41, entonces eso ya es cuestión de diseño, cuestión de estudio. Asimismo, se hizo un enérgico llamado a solucionar las obras que se han ejecutado ya hace varios meses y que no cuentan con desagües, lo que hace que se inunden las viviendas tras cada aguacero. Ratificando a la administración municipal, a la Secretaría de Obras para que nos colaboren, ya que estas calles que están intransitables, por allí no puede pasar ni el carro del recolector de la basura. Y el Ejército Nacional logró desactivar varios artefactos explosivos, uno de ellos se encontraba en la vía entre Tame y Puerto Jordán, con el cual pretendían atentar contra los militares. El Ejército Nacional en las últimas horas logró neutralizar acciones bélicas por parte de guerrillas que delinquen en esta región del país. Se hallaron a escasos 20 metros del puente Camame, costado sur de la vía que comunica al centro poblado de Betoyes y Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tame, un artefacto explosivo tipo cilindro con capacidad de 100 libras cargado con explosivos. De la misma manera, uniformados ubicaron otro artefacto explosivo improvisado en un contenedor cilíndrico preparado con metralla, así como tres minas antipersonas y un mortero hechizo de 60 milímetros. Este material estaba listo para ser detonado mediante sistema de activación por cable mando y mecanismos de magnetismo de vibración. Según información oficial, este iba a ser detonado al paso de patrullas militares. Es hora de ir a un corte de comerciales, ya regresamos con más información, aquí en CNC Noticias. Comunidad adecuó a Pretio Valdío, que era casa de vándalos, pero presidente de Junta de Acción Comunal, lo utilizó para amontonar escombros de las obras que se realizan en el sector. Apple y Lego, tendencia en la web, tres cosas en la red, con Ray Cristancho. El mejor regalo es la sonrisa de un niño. No nos perdamos ese privilegio de ver nuestros hijos felices, sin complejos, seguros de sí mismos. Un niño que ríe, un niño que canta, es un niño con un futuro prometedor y es la alegría del hogar. Si tienes en tu casa un familiar con labio leporino, paladar hendido, polidactilia, sindactilia y quemaduras que impidan algún movimiento, inscríbelo ya en el hospital más cercano para que sea atendido entre el 23 y el 26 de abril en la cuarta jornada de Operación Sonrisa en el Hospital San Vicente. Invita a Raquel Parales, gestora social del departamento. ¿Quedaste gringo por la falta de inglés? Ahora en Arauca, el Instituto Bilingüe Jack's English Class te capacita como técnico académico en formación bilingüe especialidad inglés. Aprende inglés utilizando lo último en tecnología STIC, Instituto Bilingüe Jack's English Class. Ubícanos en la carrera 26, número 2238, barrio 7 de agosto o contáctenos al teléfono 886-0992 o al celular 311-321-0462. Instituto Bilingüe Jack's English Class. Algo está pasando en el mundo. Algo está pasando en el mundo. Los cambios no pueden esperar. Arauca Estéreo evoluciona. Evoluciona. Espera muy pronto nuestra nueva imagen. Arauca Estéreo 100.3. Evoluciona. Las 24 horas del día, Canal CNC Noticias está informando a los araucanos. Síguenos ahora mismo en nuestra cuenta en Twitter como arroba canalceneciarauca. O también nos puede encontrar en nuestra página web www.canalceneciarauca.com, donde encontrarás toda la información. Somos el canal más visto en el departamento de Arauca. Esta y otras emisiones de Noticias CNC las puede ver gracias a la alianza con diferentes canales. En los municipios del departamento de Arauca y en Yopal, donde también nos pueden ver a través del Canal 2. Se pueden enterar de todo lo que ocurre en esta zona de frontera. También en Tame, Tamevisión, en Fortul, Fortel TV, en Saravena, TV Oriente y TV Sarare. También en Puerto Rondón. Y no olvide que en nuestra página en internet encuentra esta y otras informaciones. www.canalceneciarauca.com Y la comunidad adecuó un predio baldío que era casa de vándalos como una zona de sano esparcimiento. Pero el presidente de la Junta lo utilizó para amontonar escombros de las obras. Los habitantes solicitan se adecue de nuevo el lugar. Este es el único escenario con el que contaban los jóvenes de estas urbanizaciones para realizar deporte. Por lo que había sido adecuado por los mismos moradores del sector. Sin embargo, el presidente, luego de que la comunidad había contratado maquinaria para recar el escombro, fue arrojado en este lote un relleno que está por encima de la vía y de las viviendas. Por lo que se ha hecho el llamado a la Junta de Acción Comunal para adecuarlo como estaba previsto. Bueno, este es Barrio de la Esperanza. Estamos aquí frente al tanque de Ciudad Jardín. Aquí tenemos un pequeño inconveniente respecto al sitio que ustedes en este momento están observando. ¿Qué es lo que pasa? Que este sitio es un sitio de echar escombros y resulta que nosotros aquí la comunidad, ¿qué hemos hecho? Hemos arreglado este sitio para que los niños, nuestros hijos, los hijos de las personas aquí cerquita a la urbanización y aquí al barrio, al mismo barrio, pues vengan y se surtan de este espacio que es un espacio libre de puntillas, libre de escombros, libre de vidrios y esto lo hemos arreglado nosotros. La comunidad se mostró disgustada y pidió al presidente que ordenó el depósito, el material, sea entregado a la comunidad o despejar el lugar donde los fines de semana los padres suelen divertirse con sus hijos. Lo he arreglado, lo he mandado a limpiar, le metí máquina. Ahora el señor presidente del barrio La Esperanza autorizó para que volvieran una nada esto, porque eso lo volvieron. Como ustedes lo pueden ver, está vuelto nada, está con zanjas, ya no se puede jugar ahí. Los montones de escombro también, según la misma comunidad, sirve para albergar vándalos en la oscuridad de la noche, lo que pone en riesgo a la comunidad del sector. Yo le exijo al señor presidente de la Junta de Acción de aquí en La Esperanza que me deje eso como estaba, porque así no lo encontró. Hola, bienvenidos a Tres Cosas en la Red, donde tenemos las noticias más importantes del entretenimiento y la tecnología. Y el Apple Watch ya está disponible para ser adquirido en más de nueve países de forma online. Durante el periodo inicial de lanzamiento, el cual no tiene una longitud definida, Apple Watch tan solo se podrá ordenar por página web. A partir del día 24 de abril del 2015, el reloj en sus tres modelos se podrá comprar tanto online como en tienda física de Apple y Boutique en las grandes ciudades de Estados Unidos, Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, Japón y Reino Unido. Los demás países de momento tendremos que esperar para ver este nuevo reloj de Apple, que tiene un valor de entre 300 a 17 mil dólares. Vitorren acaba de publicar su primera beta pública de su navegador, hasta ahora conocido como Proyecto Medelstrom y que está basado en el protocolo P2P. P2P es un protocolo fascinante que se basa en compartir contenidos y datos de un computador a otro, sino un servidor centralizado, lo cual permite entre otras cosas que no haya control de lo que se ve en Internet, ni sea monitoreado por una corporación o ente gubernamental. Por ahora solo existe un puñado de páginas web que están disponibles a través de este protocolo, la mayoría impulsadas por Vitorren, sin embargo el navegador está basado en Chromio, por lo que se puede mirar cualquier página web en Internet. La beta de Maestron está solo disponible para Windows, pero sus desarrolladores trabajan para llevar a más sistemas operativos el navegador. LEGO Dimension es la nueva línea de juguetes coleccionables, que está diseñada para interactuar con la saga de videojuegos de LEGO, y llegará al mercado este próximo 29 de septiembre. LEGO acaba de anunciar el paquete inicial de Dimension, el cual incluirá a Gandalf, del Señor de los Anillos, Batman y Winnie Steeler, de la película de LEGO, entre otros personajes. Para adquirir el nuevo conjunto de videojuegos Dimension, el jugador podrá interactuar los ladrillos del mundo real con el del mundo virtual. LEGO Dimension estará disponible el 27 de septiembre para Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Cada set traerá el juego, piezas y figuras de LEGO por un precio de $99. Hasta aquí, tres cosas en la red. No olvides visitarnos y dejar tus comentarios en araucatv.com o visitar nuestra página web, canalcncarauca.com. Nos vemos en la red. De esta manera, llegamos a la parte final de la presente emisión de Noticias CNS. Gracias a ustedes por preferirnos, por dejarse en informar. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! 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 Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.